qué rollo chavalones y chavalonas bienvenidos a otro vídeo más en esta ocasión se va a tratar de una rola muy diferente a lo que están acostumbrados a ver en el canal se trata de una canción de de los de los bukis no sé si era cuando eran los bukis o ya es de cuando se hizo solista marco antonio solís pero este es de él es del bukis entonces estos chavalones de marca mp la sacaron y un chaval por ahí me la pidió dijo que con marca mp pensé que se trataba de otra canción pero no señores si es la misma de el bukis así que vamos antes de que antes de que empecemos con la rola vamos con los tonos está en el tono de la lleva un fa sostenido menor y lleva un si menor obvio que la segunda viene siendo mi su tercera re esos son los tonos que lleva entonces pues sin más ni menos vámonos con la rola a ver si nos sale bien y si no pues ahorita le seguimos y le seguimos ahí le va chavones i Por eso he sido la paz de una herida de ti. Y de las heridas no aquí no estás, no estás contigo. Y me duele el día, de las heridas no se vea, no se vea, no se vea, no se vea de ti. Y de las heridas no se vea, no se vea. Y de las heridas no se vea, no se vea, no se vea. Y de las heridas no se vea. Y de las heridas no se vea, no se vea. Y de las heridas no se vea. Y de las heridas no se vea. Y de las heridas no se vea, no se vea, no se vea. Y de las heridas no se vea. Y de las heridas no se vea, no se vea. Y de las heridas no se vea, no se vea. Y de las heridas 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 no se vea.